Aquí su compa Víctor Mora les presento un corrido mío titulado Marijuana Y échale mi compa Tengo todo el día pensando en ti Marijuana En lo feliz que me harás cuando te vuelva al umbral La vida es llena de estrés, tú la llenas de placer Mis pulmones se alegran con tu perfume oler Quiero echarme un relax pa' olvidar todo lo mal Con amigos disfrutar esta mojita no hace mal Esta noche vamos a quemar Tres gramos de mi cigarro y una onza para el rato Con guitarritas tocando corridos andan sonando esta noche Vamos a volar Aquí con las cámaras de mi compa Denny, compa Jaciel, Smoke Deck Dicen que no debo fumarte, que tu voz me hace mal Que no saben que bonito es tu aire respirar La onza se va a terminar y nos vamos por otra más Es que Marijuana, de tu lado no me quiero despegar Quiero echarme un relax pa' olvidar todo lo mal Con amigos disfrutar esta mojita no hace mal Esta noche vamos a quemar Tres gramos de mi cigarro y una onza para el rato Con guitarritas tocando corridos andan sonando esta noche Vamos a volar Ahí quedó su compa Víctor Mora